Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol con el Gomecillo. El día de hoy estamos analizando lo que vimos en el Perú-Venezuela. Esta alineación y esta Venezuela que está entusiasmada. Estamos entusiasmados, mano, tengo fe. Y es el momento de las arepas. Eso sí, es el momento de las arepas. Uno a uno se sacó de la chistera Perú-Venezuela. Venezuela se sacó este empate uno a uno en casa de Perú. Que básicamente estábamos en casa nosotros. Porque había muchos venezolanos en Perú. Apoyando a la selección. Y bueno chicos, vamos a analizar un poquito lo que es la actualidad de estos jugadores y estos partidos. Venezuela uno a uno. Y salían con un 4-4-2. El entrenador obviamente el Bocha Batista. José Salomón Rondón y Dargo Machiza arriba. Los dos delanteros. Y que el medio campo, cuatro medio campos. Jefferson Soteldo, Yangel Herrera, Junior Moreno y Jefferson Zavarino. Y en la defensa estaría Navarro, Wilker Ángel, Jordan Osorio y Alexander González. En la portería Rafael Romo. Suplentes tenemos a Joel Graterol, Alain Baroja, Nahuel Ferraresi, Cristian Macón, Sergio Córdoba, John Aramburu, Roberto Rosales, Cristian Cáceres Jr., Exxon Castillo. Tenemos también a Eric Ramírez, Samuel Sosa y Héctor Arbello. Chicos, hay algunos que no conozco de la banca de este equipo, pero les voy a estar haciendo seguimiento. Así que activa la campanita de las notificaciones para que te enteres cuando subo alguna actualización de los jugadores de esta formación. Pero bueno, los que son titulares son los que más importan porque están dando la talla. Muchos de los suplentes también me parece que Jean Macón no era para estar en la banca. Pero bueno, le dieron la confianza a Navarro. Me parece que Jean Macón está para jugar en cualquier parte de esa defensa y también en cualquier parte del medio campo. Jean Macón es un jugador con un físico tremendo. Y además un muy buen jugador, tiene un muy buen pie y ha jugado en grandes equipos a pesar de no ser titular. Así que tiene rosa internacional. Eduardo Arbello me parece que también debió haber visto minutos, pero bueno, no los tuvo. Y bueno, nada, vamos a hablar entonces de los titulares. José Salomón Rondón me parece que hizo lo que pudo con lo que tiene. La verdad es que no le lograron crear muchos juegos, pero es por el estilo de juego. Venezuela es muy defensivo. Pero bueno, Rondón lució, por momentos deslució y hizo lo suyo. Yo es el 23, yo creo que me llevo en el Mundial. Sinceramente tengo mano, tengo fe en José Salomón Rondón. Darwin Machís por derecha hizo lo que tenía que hacer. Fue incisivo, fue corrosivo y demostró que tiene bastante rato jugando en la Liga Española de Fútbol. Junto al Real Madrid y junto al Fútbol Club Barcelona. Enfrentando a grandes equipos y Machís está ahí y está con todo. Así que Machís es uno de los que tiene que estar. Internacional de Venezuela tenemos un montón. Sabarino en la MLS también jugando muy bien. Junior Moreno también en la MLS jugando muy bien. Yángel Herrera es estrella actualmente el día de hoy. Yángel Herrera segundo. Su equipo está segundo con el Girona de España. Segundo de nada más y nada menos que la Liga Española de Fútbol por detrás del Real Madrid. Y el día de hoy enfrentarán el Girona para ver si continúan en punta. Está rompiendo bastantes récords de inicio de temporada. Así que vamos a ver cómo le va a Yángelcito. Ojalá que el Girona pueda ser campeón de Liga y así dar el batacazo. Con un venezolano en cancha y además luciendo. El 10 de Venezuela que es Jefferson Soteldo jugando por izquierda. Y en la defensa Navarro, Wilker Ángel, Osorio y González. Amarilla para Osorio en este partido. Y Rafa Romo ahí en la portería. Que la verdad jugó muy, muy, muy bien. Totalmente de acuerdo con unas 5 estrellas para Rafita Romo. Que la verdad jugó bastante bien. Bastante bien. Bueno, vamos a señalar un poquito. Vamos a analizar un poquito lo que fue el partido de Darwin Machís. El primer gol vino porque Darwin llegó hasta el final. Y luego un centro atrás. Clásica. Después de acá la mandó a guardar Jefferson Soteldo Zavarino. Y fue el gol del empate de Venezuela. Que comenzaba un partido muy, muy difícil contra Perú. Perú comenzó en un primer tiempo tremendo. La verdad que fue complicadísimo el primer tiempo para Venezuela. Yo pensé que los iban a golear. Y resulta que después el Bocha dijo. Muchachos, calma. Que acá se viene a jugar al fútbol. Así que tuvimos de todo en este partidazo. Además de eso, también hay que hablar sobre Rondón. Rondón que, bueno, pivoteó. Hizo lo que pudo. También estaba esperando el paso atrás. Pero no logró concretarlo. Y bueno, así fue el partido. 1-1 para Venezuela. Segundo tiempo para Venezuela. Primer tiempo para Perú. Perú en una crisis. Vamos a estar hablando de eso. Así que si eres de Perú o viste Perú. No lo olvides. Suscríbete. Que vamos a hablar también de Perú. Acá se habla de fútbol. No lo olvides. Yo soy El Gómezillo. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, y la pregunta. Sí, por supuesto. Antes de finalizar. La pregunta es. ¿Venezuela va o no va al Mundial? Esa es la pregunta. Así que dejame tu opinión en la cajita de los comentarios. Mano, tengo fe. Suscríbete. Activa la campana. Dame like. Y lo más importante de todo es. ¿Quién te lleva al Mundial? Para mí. A mí me lleva José Salmón Rondón. ¿Quién te lleva a ti? ¿Soteldo? No lo sé. Yo creo en Rondón. Así que bueno chicos. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy El Gómezillo. Chau, chau. Chau.